Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Yo soy Juan Carlos Iragorri, periodista de RCN Radio, de NTN24 y de la revista Semana. Gracias a la Fundación Consejo de España-Colombia, a la Casa de América por invitarnos. Este es el foro, como saben ustedes, más importante en asuntos de lo que se llama Iberoamérica en este país y posiblemente en Europa Occidental. Gracias a todos ustedes por haber venido, al embajador de Colombia, Alberto Furmansky, que se encuentra aquí. Estamos ante cuatro de los periodistas más influyentes de Colombia, de los más importantes, y vamos a hablar sobre actualidad política colombiana, que es el título de esta charla, que es una cuestión bastante compleja y bastante amplia. Yo además les quiero pedir a mis compañeros, a mis colegas, que se pueden interrumpir cuando quieran y que no necesariamente se trata de un examen de aquí. No te lo recomiendo. Bueno, hay elecciones presidenciales en Colombia, la primera vuelta el 27 de mayo. Estaba haciendo cuentas, yo ahí faltan 107 días solamente. Son unas elecciones bien importantes y además llamativas, porque son las primeras que se celebran después de que se firmara el acuerdo de terminación de conflicto con las FARC, por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En las encuestas, ya vi muchísimas encuestas en los últimos días, esencialmente lo que está ocurriendo es lo siguiente. Están encabezándolas, por un lado, Sergio Fajardo, que es un hombre que está de líder como representante de una coalición de centro izquierda. Está también Gustavo Petro, quien fuera alcalde de Bogotá, un hombre considerado de izquierda. Y dentro de los otros candidatos más o menos viables están Germán Vargas Lleras, quien fuera vicepresidente de Presidente Santos y que se ha distanciado de él, por un lado. Por otro lado, hay que esperar quién va a ser el candidato de la coalición entre Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, expresidentes, en donde están Iván Duque por el uribismo, Marta Lucía Ramírez por Pastrana y Alejandro Ordóñez, quien fuera procurador general de la nación. Y hay, por supuesto, otros candidatos como Humberto de la Calle, del Partido Liberal, que está aliado con Clara López Obregón, y hay otros dirigentes políticos también en el espectro, en la izquierda del espectro político. Eran 53 candidatos al principio, casi 60, ahora dentro de los más viables hay aproximadamente 6 que son esos. Encabezan las encuestas, decía yo, Fajardo y Petro, seguidos por Vargas Lleras, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque. La primera pregunta, y quiero empezar por orden alfabético aquí, se la quiero hacer a Darío Arismendi. Ustedes son todos muy buenos entrevistadores y les gusta que les contesten de una manera muy concreta. ¿Quién va a ganar las elecciones? Bueno, uno puede ser un buen entrevistador, pero yo no tengo la bola. Bueno, yo no soy mago. Realmente, esta mañana, antes de venir, veía la última encuesta de anoche. En el noticiero CMEI, que dirige un gran colega, Yamida Mat, y es una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que es una empresa de investigación de opinión pública con mucha tradición y es una empresa seria. Y ya las cosas cambian un poco. Gustavo Petro ratifica su liderazgo, su primer puesto, con un 23%. Sergio Fajardo, con un 20%. Germán Vargas Lleras, con un 10%. Marta Lucía Ramírez, con un 8% de intención de voto. Iván Duque, con un 6%. Humberto de la Calle, con el 5%. Y de ahí para abajo, 2, 3, 1. Sin ninguna significación. Que las encuestas en Colombia son confiables, pues los últimos sondeos e investigaciones indican que tampoco, como en Inglaterra y en otros lados, han acertado. Todas las encuestadoras de todos los medios de comunicación en las elecciones pasadas y en cuanto al plebiscito, que todo el mundo lo ha progrado, se pifiaron y fueron derrotadas. El colombiano es un hombre prevenido, desconfiado, indígena, tiene esa malicia ahí y no dice siempre la verdad. Porque le da miedo. Porque tenemos una historia de violencia y tal, y entonces la gente muchas veces dice exactamente lo contrario de lo que está pensando. Y eso se reflejó en el plebiscito. Que fue abrumadoramente por el no. Bueno, ganó. Aunque hubiera sido por el 1%, 2%. Primer hecho a tener en cuenta. Segundo hecho. El peso específico de la problemática de Colombia con Venezuela y más en esta coyuntura. Y la precipitud que tuvo el presidente Maduro, perfectamente calculada, de convocar elecciones a su manera, como todos los dictadores, para el próximo 22 de abril. Pero es que están pasando miles, miles al día de venezolanos a Colombia y está generando un problema enorme. Pero enorme porque Colombia, si no tiene la infraestructura en educación, ni en salud, ni en vivienda, para atender las necesidades de los propios, menos lo va a tener, menos la va a tener para atender lo que se está presentando en la frontera común. Que es una frontera de 2.550 kilómetros. En unas condiciones topográficas, geológicas, climáticas, muy difíciles, muy complejas, es una zona que es susceptible de contrabando, de paramilitarismo, de tránsito, de grupos al margen de la ley, de lado y lado. Y claro, la gente está llegando a los venezolanos, no hay albergues suficientes, no hay manera de atender a los niños, a las madres y el desempleo. Porque las señoras y las mujeres se están prostituyendo para poder sobrevivir y llevar algo de pan a su casa. Ese aspecto es fundamental. No hay que olvidar que en Venezuela viven 5 millones de colombianos, ahora nos están regresando atenciones. Entonces con varios mil ya se calcula que pueden ser fácilmente 500 mil venezolanos. Unos se van a Ecuador, otros se van al Perú, otros se van a Chile, a Argentina, pero Colombia es el tránsito natural por la frontera. Bueno, pero adicionalmente la imagen de Venezuela y de Maduro en particular, a mí me extraña sinceramente, pero no me extraña. En Colombia todo es posible. Todo lo que ustedes se quieran imaginar es viable en Colombia, por muchas razones. Yo pensé que el tema de la manera de gobernar, un hombre que quiere la justicia en sus manos, el Congreso en sus manos, donde se persigue la oposición, donde se encarcelan a sus líderes y va a servir para que el colombiano medio dijera yo no quiero esto para mi país. Pero la corrupción, el mal gobierno, las malas prácticas y la falta de liderazgos confiables en Colombia ocasiona que la gente ya no crea en el sistema tradicional. Que no creen los gobiernos, que no creen sus líderes políticos. Y eso lo dicen las encuestas. La izquierda en Colombia siempre ha tenido alrededor de un 30, un 32. Petro, de hecho, fue alcalde de Bogotá, que es un país. Bogotá es un país de nueve millones. Para la población flotante. Nueve millones no son despreciables, ¿no? Entonces, estas elecciones van a estar marcadas más que por lo rural, por lo urbano. Porque Colombia es un país de ciudades. Como España es un país de regiones, un país de países. Colombia es un país de ciudades. Todo esto, y escúchame que me haya alargado. Esto es un poco para explicar el contexto. Él sí puede, ¿no? Hombre, claro, si yo tengo el uso de la palabra, pues puedo. A nosotros, a Claudia, a mí no nos dejan. ¿Quién va a ganar la elección? Él anda que dé paciencia. ¿O no? Esto es para decir que para mí la verdadera primera vuelta presidencial es el 11 de marzo, que es el día de las elecciones de diputados. Y ahí entran en juego otra serie de consideraciones y es realmente el poder político específico que tienen los distintos aspirantes, que para mí, con alguna viabilidad, no hay sino cuatro. Ya no cinco, ya no seis. Yo creo que Humberto de la Calle sale del juego y quedan Petro, Fajardo, Vargas y el que salga entre el uribismo y el pastradismo, que es Iván Duque o Marta Lucía Ramírez. No hay más. Y van a estar todos ahí, ahí, sobre el 20, 18, 23, casi que pudiera darse un voto finis en la primera, pero no en la segunda. ¿Por qué? Supongamos que pasa Petro. El resto, liberales, conservadores, uribistas, pastranistas, todo lo demás, se unirán alrededor del candidato que pase a la segunda vuelta, que no sea Petro. Y lo van a derrotar. Esa es mi apreciación hoy. Ya, punto. María Jiménez de Ozan, ¿quién va a ganar las elecciones? Breve, por favor. Breve, porque esto es una barraquera, ¿no? No, a los hombres siempre les parece que nosotros hablamos mucho, ¿no? No, no, al contrario. No, 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 no. Que soy minoría aquí. Es una barraquera. Es una vaina, es una fórmula que en España pasa lo mismo y en Colombia igual. Entonces, como este es un viaje que es minoría, pues pobrecito también. Solo. Bueno, yo lo voy a controvertir porque realmente a mí me ha impresionado mucho lo que se están viendo en las encuestas. Las encuestas no siempre dicen la verdad, yo estoy de acuerdo con Darío, pero son una foto, ¿no? Es una foto que de ese momento y ese momento se está repitiendo. Bueno, y primera cosa que no pasó, todo el mundo suponía que estas elecciones iban a hacer una reedición del plebiscito, ¿sí? Que iba a decir el sí y el no. Una pelea entre el sí y el no, que eran los uribistas y Humberto de la Calle, ¿sí? Que era el que supuestamente salía a defender el proceso de paz. Pues resulta que ni Humberto de la Calle aparece en las encuestas y tampoco Uribe, ¿sí? Es una cosa muy interesante. O sea, hace cuatro años, perdón, hace, en el 2014, en las elecciones del 2014, sí, en las elecciones del 2014, el candidato de Uribe, que era otra persona muy buena como candidato que es Óscar Iván Zuluaga, un buen candidato desconocido como Iván Duque, iba volando en las encuestas a estas horas, a estas horas. Hoy el candidato de Uribe no repunta. Y tenemos unos fenómenos interesantes que no se iban a producir o que la gente pensaba que no se iba a dar, que son, por un lado, los nuevos, digamos, los nuevos ciudadanos y los nuevos Podemos, ¿sí? Digamos que Ciudadanos es Sergio Fajardo, ¿sí? Y el Podemos es un Petro, parecido a un Petro, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un cambio profundo que no lo registran la pelea, ¿sí? La pelea está bendita. Primero, la gente en Colombia, la gran masa en Colombia, la masa media, la clase media, ¿sí? Está cansada de la pelea. Se cansó de la pelea entre el sí y el no. Y la manera como está impactando en la sociedad el acuerdo que tiene todos los problemas de legitimidad que usted quiera, pero que también fue apoyado por, hemos dicho, aprobado por un Congreso y rectificado por una Corte. Entonces, tiene todos estos dramas horribles porque se perdió. Es un plebiscito que se perdió, acuerda que se perdió en un plebiscito, pero que después es refrendado por la Corte. Eso es rarísimo. Pero, en fin, eso lo que ha producido es una nueva agenda en Colombia. Y esa nueva agenda se ve planteada en el tema de la necesidad de reformas. Yo eso lo tengo claro, que no tiene nada que ver con las FARC. Y son reformas que tienen que ver con el agro, son reformas que tienen que ver con muchos temas que están siendo aplazados, incluso con temas pensionales, con temas que tienen que ver con la vida del Estado, y que ha ido abriendo ese bache. Y por eso, por eso funciona Sergio, y por eso está funcionando Sergio Fardo. A Sergio Fardo le dicen que lo malo de él es que no dice nada, no dice nada de la pelea. No dice nada del sí y del no. Pero él cuando habla de pensiones, plantea el tema de pensiones. Cuando él habla de qué hay que hacer en las reformas, plantea el tema de... Él habla de eso. Y lo mismo pasa con Petro. Petro tiene un discurso impresionante. Petro se está autoabrogando el tema de las reformas. ¿Por qué? Porque el gobierno de Presidente Santos, por su poca maniobrabilidad que tiene en el Congreso, dejó que estas reformas, realmente la mayoría de estas reformas, no se produjeron en su gobierno. Queda para el próximo. El próximo es la persona que tiene que hacer estas reformas. Santos deja la mitad, prácticamente un 20% del acuerdo hecho, y el otro por ciento, el 80%, que son las reformas del Estado, que desde hace 80 años estamos tratando de hacerlas, se las deja al próximo presidente. Y la gran pregunta, y ahí sí hay una división profunda, pero parece que la gente lo que quiere es la reforma. La pelea no está entre el sí y el no, sino entre quién quiere reformas y quién no. Eso es distinto. Quién quiere reformas y quién no. Y aquí termino, porque me parece que ya no me puedo exceder, porque si no empieza este señor a molestarme, me entiendes. Yo creo que hay un error de diagnóstico. Yo no sé quién va a ganar, pero yo creo que estamos en un error de diagnóstico profundo. Y por eso yo siempre he dicho que el fenómeno de Petro no es un fenómeno que esté mediático. O sea, en Colombia importan más las reformas que el fenómeno castrochavista y venezolano. Eso nos importa a las élites. Pero a la gente no le importa el castrochavismo, no le toca, sino le toca es más bien los problemas que tiene diarios. Y es cierto, hay una cantidad de venezolanos, hay una cantidad de cosas, pero el peligro del castrochavismo, con eso no ganó Uribe el no. No, ellos ganaron el no por muchas otras cosas, no por el castrochavismo. Pero lo que más en este momento está funcionando es esta incapacidad del gobierno y del Estado colombiano por acometer una serie de reformas sociales. Ese es el gran dilema, que son reformas sociales que dentro de la órbita uribista, para la órbita uribista son reformas castrochavistas y dentro de la órbita, digamos, de Sergio Fajardo hasta Petro, son reformas que necesita el Estado, son reformas modernas que van a sacar el país del siglo XIX al siglo XX, pues, ya va al siglo XX, al XXI, no al XX, pues, al XX, para poder llegar, entrar mejor al siglo XXI en términos del desarrollo, sobre todo rural. Y si nosotros no acometemos, y esto sí es un vaticinio propio, digamos, de una politóloga más que una de periodista, es que si nosotros no acometemos esas reformas, yo sí creo que la proximidad de que una persona como Petro llegue al poder es muy alta, porque por lo que existe, o sea, si el próximo gobierno, el que sea, no acomete esas reformas, yo sí creo que en un futuro no llegará el señor Timochenko, que es distinto. Timochenko no creo que tenga ninguna posibilidad, aunque yo prefiero verlo así, o, digamos, hasta dándole tomates, porque le están haciendo tomatadas, y una cantidad de cosas cada vez que entra un... Pero yo prefiero que eso pase a que estén dando balas, sí. Pero ese señor no tiene todavía, o sea, esa izquierda todavía no tiene entrada en Colombia, pero sí tiene una entrada, en cambio, una izquierda como la de Petro. Lo veo claramente, en Bogotá es impresionante, y en la costa. ¿Que vaya a ganar? Pues no lo creo todavía, pero sí es posible en un futuro si las cosas no se dan y el sistema no se mejora.